Hey buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo una mala noticia del videojuego The Last Guardian pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron, allá vamos Ángel, Mata, felicidades, mi suscriptor cumple 12 años y Brian, ahora sí, empezamos con la noticia, The Last Guardian, ese juego exclusivo de Sony que tantos estamos esperando se vuelve a retrasar otra vez, así lo ha confirmado Sony según ellos, este retraso en su fecha de lanzamiento se debe a que quieren sacar el juego lo más depurado posible Tócate los cojones, con los años que lleva este título en desarrollo, depurado no va a salir, va a salir mega depurado The Last Guardian hay que recordar que sus creadores ya hicieron dos obras maestras exclusivas para Sony como son Ico y The Shadow of the Colossus The Last Guardian tenía una fecha prevista para el 25 de octubre su fecha de lanzamiento para el 7 de diciembre es ahora la nueva fecha mi opinión, yo creo que el retraso de The Last Guardian se debe a que la salida de PS4 Pro les ha pillado de imprevisto y ahora quieren sacar el título más tarde para sacar los mejores gráficos en la PS4 Pro vosotros amigos, ¿por qué creéis que se ha vuelto a retrasar el The Last Guardian? dejádmelo en los comentarios y hasta aquí el vídeo, si os ha gustado por favor dale like, comparte y suscríbete para más venga chicos, un fuerte abrazo, adiós